¿Qué pasa con los presidentes de mesa? Es más, ya estamos cubiertos hasta con el reemplazo del mediodía, así que hasta ahora eso es lo que nos estaría faltando. Nosotros los fiscales los tenemos todos completos, nosotros ya los teníamos armados ya hace unas semanas, ya estaba la gente hablada, ya nos habíamos hablado por teléfono entre nosotros, así que ya teníamos todo ordenado. No sé después de los otros partidos, después de los presidentes de mesa esperemos que todos lleguen, porque hay veces que la gente reacia a ponerse como presidente de mesa. Por ahí el primero que llega no quiere ser presidente de mesa.